Música Señoras y señores, ahora la triple A, desde Chihuahua, Chihuahua, con la lucha super, 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 estelar Por el pasillo de la gloria o del fracaso, tenemos a un general de 5 estrellas, diplomado en los mejores cuadriláteros Las batallas más sensacionales, las ha ganado, porque él es un luchadorazo, y es mi cuate Es el auténtico rey del boom, RUMBO Música Como lo quieren, en Chihuahua lo adoren Cuádrense que está el general Música Y esta música Es para darle la bienvenida A su debut en el turno estelarísimo A un luchador, que por méritos propios, ya está en la cumbre A lo largo de sus actuaciones, ha ratificado ser un buenazo Aquí lo tienen Aplaudanle, porque es un privilegio, tenerlo en Chihuahua Su nombre venido del jardín donde reina la Huesude, donde todos llegaremos algún día Él viene en un viaje del más allá Para este cuadrilátero de la triple A, un enorme gladiador algodonero Señoras y señores, haciendo su arribo Cuando todo el mundo pensaba que se había ido a hacer la meme grande Regresó para imponer respeto Un poco más delgado, pero siempre a dieta Y este es el himno de los rudos Lo escribió Freddy Mercury El inolvidable jefe de Queen Y sintetiza lo que es este bando ¡Somos los campeones! ¡Somos los campeones! Y un campeón en toda la extensión de la palabra Viene recorriendo el pasillo que lo va a conducir con seguridad A otra actuación más, de las cuales le hemos visto muchas Bienvenido desde el fondo del océano El jefe de todos los peces Este es el auténtico verdugo de Pedro Aguayo Damián El aplauso para recibir al enorme rey del océano Fishman Con la música de Mea Culpa Del grupo Enigma Los puños golpean el viento Y aparece un hombre super querido Un enorme luchador De Veracruz, Veracruz Un porteño que hace que ellas suspiren Y me quedo callado para disfrutar de Mea Culpa Esta es la fiesta Que hoy está viviendo Chihuahua Con la estelar triple A Actor de la película Más vista en los últimos días Lucha a muerte Lucha a muerte Todo lo sagrado Tiene un lugar especial En los corazones, en la mente Y en el espíritu de los hombres Y así lo tiene Este enorme gladiador El hombre de la máscara sagrada Veracruz lo dio nacer El mundo lo idolatra Es el consentido de los niños De los papás de los niños De los papás, de los papás, de los niños Y hasta de los tatarabuelos Un hombre que domina las artes marciales El Kai Kwan Do El Jiu Jitsu El Budokon El Karate Do El Judo Y una enorme esteta de la lucha libre Señoras y señores Reconocido actor cinematográfico La gente se levanta y le aplaude Los niños los tienen cerca Es su ídolo Buenas tardes Ha recorrido todas las plazas triple A Siempre recibiendo la calidez De todos ustedes Así que bienvenido Octagon Acompañado por la guapísima Leticia Atención, atención Atención Banda de Chihuahua Atención Estas son las notas vibrantes Las notas sonoras Los jovencitos la aplauden Y todos lo reconocen No hay que decir su nombre La gente cuando lo ve Estalla en el paroxismo Chihuahua Chihuahua Estado ejemplar Así recibe Al perro Más grande Del mundo El enorme perro Aguayo Primo hermano De Rintintintín Y muy querido amigo De Lassi Mientras tanto El rey del fun La calaca Silic y Flaca Y rompen Como auténticos Tornados Sobre el perro Más grande Del mundo Bueno pues Ya empezó La concienda A dos de tres Caídas Sin límite De tiempo Por el bando rudo Aparece El general De cinco estrellas Rambo La calaca Silic y Flaca La marca Y el rey Del océano Fisman Como capitán Todo listo Empezó calientita Esa batalla Tremenda Enormes duchadores Como esta Farca Que se ha ganado Lugar estelarísimo Y ahí lo tienen Castigando Al ídolo de los niños Octagón Castigándolo fuerte Y aquí vamos Con Alfonso Borales De esta agarración Saludamos A Fernando Cruz Berta Solís Así que Máscara sagrada Octagón Y perro Aguayo Contra Rambo Farca Y Fisman Adelante señores Bien Bien Vámonos Amables amigos De Televisa Esto que es La lucha estelar Desde Chihuahua Chihuahua Desde el gimnasio Rodrigo M. Quevedo Aquí En esta hermosísima Entidad del norte De nuestra república mexicana Pleno invierno Pero aquí El calor es impresionante Porque son las estrellas De la triple A De la próxima semana Arribarán Aguascalientes Aguascalientes Ahí El ídolo de los niños Octagón Para que aparezca El rey del océano Fisman Cuando aparecen La calaca Tilica y Flaca Y el rey Del pun Rambo Saludando A su hermanito Arturo Rivera Bienvenido hermanito Así de esas Queremos muchas Y el debut Estelar En una lucha De la calaca Tilica y Flaca Decíamos Muchos pensaban Que se había ido A hacer la meme Grande La meme Eterna Pero regresó Para poner cierto Al actor Internacional Máscara Sagrada Ha sido un acierto Darle la gran oportunidad A la calaca Tilica y Flaca Porque hay que recordar Que fue la primera Gran realidad De triple A Su primera victoria Fue frente a Pedro El perro Aguayo Lamián Saludos al señor Licenciado Antonio Delgado Alarcón De la colonia De los doctores Y a Armando Domínguez Miguel De la colonia Escaldón Bueno vamos a ver Lo que hace la parca Le está poniendo La máscara de Fishman Una que traía Un aficionado A Máscara Sagrada Esta es la parca Alfonso Morales Señoras y señores Es la chispa Que hacen grandes A los luchadores Vean nada más Como están tratando A este que es el ídolo De los niños Octagor Para que aquí Máscara Sagrada Le está rindiendo Un homenaje Al rey del océano Fishman Hecho gladiador Allá en Ciudad Juárez Chihuahua Nacido en Torreón Coahuila Un hombre Que ha llegado A ser campeón mundial De la categoría De los pesos Semicompletos Hay que recordar Que este rey Del océano Fishman Su primera Gran máscara Una de las más codiciadas Fue cuando venció Al cobarde Entonces Mi querido Alfonso Morales Nos platicaba Con toda su sapiencia De la enorme historia De esta Que es la lucha libre Vimos 17 rodillazos Aplicados por la parca A zona de plexus Solar de octagón Que ya no pueden Ni levantarse Estos rudos Rudísimos Han empezado Tremendos Ante el beneplácito De Arturo Rivera El primo El primo Consentido De los más grandes De los más grandes Estrellas Así que reacción Cuando por primera El 4 de julio El 4 de julio Vamos a ver Vamos a ver el juego De cuerdas Fishman Está máscara sagrada Ahora con estas tijeras Bien Está sacando La casa El jarocho Vamos a ver Si el radicado Ahora en Ciudad Juárez Permite Estas Villanías Ahí se pega Con las cuerdas Mi máscara sagrada Muy orondo Está regresando A su esquina Así que octagón Y Rambo Se vuelven a encontrar Después de los rodillazos De octagón A la parte interna Del muslo Que reclamaba Precisamente El generalísimo Rambo Como faules Y la gente Dice octagón Octagón Y Rambo Dice que no se explica Que le deberían estar Gritando Pero lo dado Es dado por el público Y el juego de cuerdas Vamos a ver Estón está venaciendo De las suyas Está sacando su creación La jarocha Vamos a ver Nuevamente La jarocha Sacando de lado Precisamente Al general Rambo Que no puede hacer Que la metralleta Haga Rakatakatakatá Porque la jarocha Vuelve a intervenir Triple jarochina Dos arriba del escenario Y una abajo En la alfombra De este super escenario Que es la triple A Aplicada por octagón Que ahí se abraza Con el perro guayo Mientras vean Donde quedó el general Que perdió la metralleta La daga envenenada Y el puñal En el cabine El rey Del pun Es en malas condiciones La primera gran lucha estelar De esta calaca Tiliquiflaca Fue frente Al enorme Don Pedro El perro guayo Damián Un hombre que ha venido A ser el ídolo De 1992 Un hombre que ha mostrado Un carisma Inimitable El luchador Inigual Inigualable Vaya forma De este Pedro El perro guayo Es impresionante Cuando le dice Vamos fuera Y ahora van a ir Al margen De la plataforma Y cuando están En el TSA TSA La calaca Tiliquiflaca Tira derecha Y se está Resbalando El luchador Inigualable Don Pedro El perro guayo Nacido en Ochisplán Zacatecas Que lucha Dieron ellos En el Fodokan Hall De Japón Ahí perdió el perro Con Zichman Este perro guayo Es un idolazo Los ídolos Nacen y se hacen En base No solamente al arte Ven como estrella Ahí a la calaca Tiliquiflaca Sino también a su conducta A su moral A su Buena forma de vivir Son seres ejemplares Como este perro Que es un ser humano Estupendo Mi querido Arturo Y por eso es un ídolo De ídolo Para que fuera completo Tendría que regresar De donde nunca Debería haberse ido A los rudos Pero de todos modos Se le quiere Y no se le cobra A Don Pedro Tal como dice El doctor Alfonso Morales Aquí la calaca Vuelve a fallar Está dando Un luchononón de miedo Está fallando Cierto Pero es que quiere Contagrarse En una sola función Porque llegar A estos turnos No crea que usted Que es nada fácil Hay muchos Esperando la oportunidad Y ya que la tiene La calaca Quiere demostrar Doctor Morales Que salir del panteón No fue cosa Nada más Para venirse a pasear Así es Habrá que hacer El recuento Arturo y Enrique Grandes realidades Grandes logros Históricos Aquí está El Rey del Punt Cuando vaya Vaya Pasadas de Don Perro Directamente sobre El Rey del Punt El papá del Rey del Punt En el enorme El enorme Perdóname usted Niño de Cemento Don Pepe Mendieta Que nos hace recordar Las grandes crónicas Del enorme reportero Thor Don Leopoldo Meraz Pionero de la lucha libre Que manera de escribir Acerca del Niño de Cemento Pepe Mendieta Papá del Rey del Punt Rambo Aquí estamos viendo El perro Un hombre que levanta La exclamación El grito Haciendo el relevo Ahí con máscara Sagrada Fotógrafo Se llevó Tremendo golpe Ahí al volar La calaca Tilica Y flaca La parca Salió Volando Pero esto demuestra El profesionalismo De gente como El Gran Mañón Gente que todos los días Se la rifa Ahí cerca del cuadrilátero Para que usted amigo Tenga La información gráfica Estupenda Fismen Lo mismo que Isaías Noriega Que manera De cumplir Con su trabajo Don Isaías Fue el hombre Que se llevó Un golpe tremendo Aquí estamos viendo El duelo Vean a Fismen Un veterano tremendo Este Fismen Pero un luchador De una capacidad Inigualable Gran musculatura Tremenda experiencia Imponiendo todo eso Y ahí ahorcando A Máscara Sagrada Apoyado por el general De división Llega La parca Y entre los tres Vean como dejaron A Máscara Sagrada Que buena coordinación Y es que la parca Está en plena inspiración Ni duda cabe Que los turnos estelares Le cayeron de maravilla Ahora discute Con el público Ingresan el perro Y octagón El tirantes No quiere dejarlos entrar Les dice O se me regresan O no hay sus croquetas Don Guaguá Le voy a echar Al así Para que se aplaque Y octagón dice Si me traen un café De la Meritita Parroquia Si me salgo Arráncale el tirante De una mordida A mi perro Ese tramposo No se puede actuar De esa manera Una dentellada Del perro Dejaría Sin tirantes Traídos de Bélgica Los presionaba Los estaba presumiendo Este tirante Dijo que los compró En Brujas Cuando fue a ver Uno de sus romances Allá En las tierras De Bélgica Y a octagón También le vuelven A dar ese castigo Como saltando El burro castigado Como te vencía En la escuela Y en la primaria O sea de decir Todavía Así está la parca Lastimaron octagón Ahora el perro Se la tiene que ver Con la parca Y con Fishman Terrible cabezazo De Fishman Al abdomen Patada Al rostro del perro Un rostro muy dañado Por tanto luchar Por tanto ir y venir Ah caray Aquí está El cuadrilátero Ya teñido De ese dolor Del perro aguayo El cual Tuve un crush Terrible Se baja la parca Que irá a buscar Esa parca Es muy violenta No permite que Nadie se le salga Del cuadrilátero Aquí parece que rinden Uno Dos Dos Solamente La perdonó Fishman Y muchas ocasiones El que perdona Pierde Así es En la lucha libre Profesional Pasado de frente Directamente Sobre Pedro El perro aguayo Damián Cuando aparece Fishman El perro Tiembla Cuando aparece El rey del océano El perro Tirita Cuando aparece El rey del océano Vence al perro Que manera De imponerse Que manera Poco a poco Cuando las resistencias Están pidiendo Auxilio Porque hay un hombre Que está en el butaquerío Cuando le recordamos Que Fishman Es estrella estelar De la triple A Galavision El canal De las estrellas Presentamos El nuevo plan AT&T Special Country Para llamar a todas Las personas Que deseen Un mismo país A cualquier hora Del día o la noche Siete días a la semana Y ahorrar 15% En sus llamadas Internacionales De AT&T Marcadas directamente Escoja el nuevo plan AT&T Special Country No tiene que pagar Para inscribirse Ni hay cuota mensual Con AT&T Special Country Usted recibe toda la calidad Y el servicio Que espera de AT&T Regresan los 74 éxitos Que hicieron la historia Del rock and roll En español Llame al 1-800-535-999 Por solo 34,95 Reciba 6 audio cassettes En práctico estuche de lujo Que incluye cancioneros Uno de los cassettes Es de pistas Para que usted cante Como sus ídolos Los grandes años del rock Con un beso Ya está a la hincha El esperado video De la banda Bayerta Show Si llamas hoy Al 1-800-535-999 Recibirás de regalo Un audio cassettes Con sus éxitos Ordena este divertido paquete Desapareado y quebradita O exige el video En tu tienda O almacén de confianza Banda Bayerta Show En video Si su problema Es el mal humor No se preocupe Le tenemos preparada Una cita Con el único especialista Para estos males Si Es el doctor Cándido Pérez Y tiene la dosis exacta Para que usted Se divierta No falte La cita es el martes Con el doctor Cándido Pérez Aquí En el canal De las estrellas Galavisión El canal De las estrellas Bueno No es que Máscara Sagrada Quiera rehuir a la batalla No es que el perro aguayo También lo quiera hacer Lo que pasa es que estos Malandrines Les dieron en serio Una tunda Y los tienen Metidos entre la gente Vean las damas Como quieren defender Vean nada más Como esta belleza Le dice a Rambo Ya no seas malvado No le pegues A mi consentido Enrique Bermúdez Segunda caída Fue muy significativo Así es Enrique Mientras tanto En esta lucha estrellas Aparece Don Pedro El perro aguayo Frente A dos auténticos Rubazos Hay que recordar Que Fisman estuvo El forward En el estado de Texas Allá sometiéndose A un impresionante Régimen militar Y así es como llega A ese hombre Para hacer recordar Las impulsiones De los grandes luchadores Rubos en la milicia Que nos recuerdan Enorme nazi Un rudo de rudos Donde quiera que esté El gran achito Le rendimos pleitesía Por haber sido Uno de los forjadores De la mejor lucha libre Del mundo Y hoy Esta lucha libre Triple a través De Televisa Surcando Todos y cada uno De los escenarios De nuestro territorio Nacional Lo mismo Chihuahua Lo mismo Veracruz Lo mismo Durango Tampico Quien nos recuerda Aquella noche memorable Allá en Cancún En Quintana Roo Cuando ya apareció La sangre En la cara De Don Pedro El perro aguayo Y la gente grita Perro 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 Un hombre que tiene Alrededor de 50 cicatrices Rodeando toda la frente Una frente Perlada en sangre Este perro Que es un valiente Ahí está Azotado tremendamente Por Fishman Ha tenido un duelo Particular a lo largo De la historia Y hoy Fishman Está volviendo A mostrar la supremacía Ven como trae Al perro Lo trae Como dijera Mi querido Arturo Como máquina De escribir En camión Repartidor De terceras Y ahora el perro Reacciona Viene en los codazos Vamos a ver Lo puede estrellar No, bien Fishman Se quita Y el rodillazo Al esquinero Vamos a ver Que es lo que sucede Lo pasa exactamente El perro El perro está herido Pero del orgullo Más que esa sangre Que se le puede notar En la frente Su dolor Está en el orgullo Palancas a los brazos Entra Rambo Entra la parca Patadas a las pompis Que ingresan octagón Ingresa Máscara Sagrada Hacen esos dos Luchadorazos rudos Que fallen sus rivales Vamos a ver Aquí Los estrellan Cae que no cae Haciendo así como Buscando la querencia De las cuerdas Está Máscara Sagrada Proyecta su compañero Hacia afuera Pero vamos a ver Que sucede Tope de Máscara Sagrada Hace que falle la parca Vamos a ver A Máscara Sagrada Que los está planchando Saltando desde la tercera cuerda Doble patada voladora Uno y dos Con octagón Vámonos Pueden volar Doble Tope suicida Sensacional Vaya forma De entregarse De octagón Y Máscara Sagrada Enorme 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 lance En la doble Tope suicida Volando al unisonio Demostrando la plasticidad La coordinación La valentía Y quedan ahí Nada más El cerro Y Fisman El rey del océano Vuelve a presentarse Esta rivalidad Que nació En Tokio Japón El rey del océano Fisman Va a ascender Sobre la tercera Cuando en los tensores Aquí el hombre Se está incorporando Lo quiere hacer Para llevar A hacer un corner Suple Directamente Sobre este Fisman Fisman en las alturas Cuando aquí Don Pedro El perro guayo Quiere hacer una quebradora En todo lo alto Lejor decide Proyectar Hacia atrás Para que el hombre Venga arriba Va a ser su creación Señoras y señores Esta es La lanza El hombre Que tiene una experiencia Magistral Antes la vía Cayendo vertical Ahora cae Y recarga Los talones Y se proyecta Hoy estamos viendo La nueva lanza Cayendo Y apretando Directamente Para zafarse Una lanza Zacatecana Que atravesó A Fisman O al tiburón Atravesado Por un arrepón En el océano Desde Chihuahua Estamos una caída Una La triple A Estuviste fantástica Y por poco no vengo ¿Por qué? Porque hoy amanecí bien resfriada Con tos Y dolor de garganta Yo necesitaba alivio Pero no quería un remedio Que me diera sueño Pasé por la farmacia Y allá me dieron Dayquil de Vicks De los mismos que hace Nightquil Presentando Dayquil de Vicks Disponible en dos formas En líquido O en cápsulas líquidas Que alivia los síntomas De la gripe Incluyendo la tos Y el dolor de garganta Y Dayquil de Vicks No da sueño Tomé dos cápsulas de estas Me sentí mejor Y pasé la audición Nuevo Dayquil de Vicks Alivia la tos La fiebre El dolor de garganta Y la congestión Sin que dé sueño Para que usted Siga adelante Ya está la vista El esperado video De la banda Vallarta Show Si llamas hoy Al 1-800-535-9993 Recibirás de regalo Un audio cassette Con sus éxitos Ordena este divertido paquete Desafateado y quebradita O exige el video En tu tienda O almacén de confianza Banda Vallarta Show En video Yo soy la chica dorada Y ellas Son las Choco Girls Y tú Y tú ¿Quién eres tú? Eres presente en exclusiva A Paulina y John Secada Moda en la onda de Marilyn Su nombre es Prince Y es un genio En forma con Stephanie en patines Eric se divierte en moto Estás clavado y no te pelan Recuerda que eres Ya está a la venta Cada domingo Nosotros le bajamos Las estrellas Del firmamento artístico En el sensacional programa Lo mejor de siempre en domingo Raúl Velasco lo invita A pasar un grato momento Por ya la visión El canal de las estrellas De lunes a viernes Miserable Debería de estar en la cárcel Oiga, ¿y usted cree Que irá a perdonar a Tomás? Estoy inconfundida ¿Debo perdonarlo? Estoy segura De que fue una señal De mi hijo ¿Con qué fuiste El más perjudicado? ¿Ya le perdonaste? Tenemos que ir Él no es quien se debe vivir aquí Que no me convirtió Una mujer sin aspiraciones Dos vidas Por el canal de las estrellas Cine del canal de las estrellas Le proyecta este lunes La casa prohibida Con Jorge Labad Yo la ilusión grande que tengo es Regresar al barrio Al barrio bravo Cuanta categoría Prestigio Y fama tuve Ese tipo le voy a romper la cara Un día de estos ¿Me la permites? Claro Demuestrales Quien es mi guajolote Cine mexicano Segunda función Borga la visión El canal de las estrellas Bueno, pues la lanza Trajo repercusiones Ya está la camilla Bueno, la tiro octagón Y es que le lastimó Terriblemente el hombro A Fishman Y la gente le dice que no se vaya Y Fishman es sacado a patada No, octagón no quiere Aquí ya se están Poniendo en posición de bailar Un oso Pero sabroso Entrele a Correón bailando Ahora es cuando Ahora es cuando Se puede ver De que está hecho Esta parca Tres contra dos El de la racatacatacataca Metralleta Y el grito Alentador Para estos dos hombres La parca y Rambo Le vamos Los rudos Los rudos Los rudos En esta lucha Ahí está la parca Trae algo la parca Trae algo la parca Trae un objeto Que estoy viendo En la mano derecha Ven ustedes Parece objeto de metal Ah Dos golpes Tiene que ser descalificado Mi querido Alfonso Golpeó Con un objeto contundente La parca No sé si lo vio El tirández Y casas que estaban De espaldas Mientras tanto Enrique En esta tercera Tercera caída Lucha estelar El rey del Pum Vaya estrellor Directamente Sobre este Rambo Oye el ídolo De los niños Octagón Está fuera de sí Muy lastimado De las costillas Muy lastimado Del hombro Cuando la calaca Tiriqui Flaca Está en las alturas Este veracruzano Estelar Del celuloide De la cinta De plata Proyecta de esta forma Como si fuera Un costal De huesos A esta calaca Tilica Y flaca Nacido también Allá en Monclova Coahuila Aquí la acción Se está desarrollando Abajo de la plataforma Cuando Don Pedro El perro aguayo Está tomando Ahí La camilla Don Pedro Está poseído Por el Chabuco El perro aguayo Recuerda Sus tiempos De rudo Rudísimo Se olvida Del varón Pierde Cupertán Y la limpieza Y mete ahí Camillazos A diestra Y siniestra Está reclamando Como perro Al veterinario Que le metió mal Una inyección O de plano Como al carnicero Que le dio Un hueso sin tuétano Octagon Nuevamente Vaya desconocido Octagon Pero es que Están curiosos Los técnicos Cuantas veces Habrá caído De la camilla Ya Fishman Que ya no siente Lo duro Sino lo tupido Y mis respetos Para los camilleros Que se la están rifando Como los buenos Porque Tener que aguantar Estos hombres Y la parca Usted los vio Surcar los aires Ya anda en la tercera fila Con todo Y su costal de huesos Fishman ahora Así es retirado En camilla Y el aplauso A los camilleros Va el perro A buscarlo Simple y sencillamente Amaga Y está regresando El cándeno Chisplán Y dice Vean lo que me hizo Por eso me desquizo Que forma de sangrar Es terrible La forma en que va Ensangrentado El cándeno Chisplán Que parecía No haber recibido La vacuna Contra la rabia Vaya manera De terminar El 92 Siempre con la emoción Y con la adrenalina Secretando A gran En grandes cantidades Vean la forma La forma Como se maneja Este octagón La mano derecha Sobre él El test El 92 El octagón Ha sido importante Porque ha vuelto A filmar Otra película Que está En los primeros Planos De popularidad Aquí aparece Máscara sagrada El hombre Que también incursionó En el celuloide En este 92 Filmando su primera Película Lucha a muerte Aquí tenemos A la calaca Tilica y fraca Realidad en 92 Lo mismo que Rey Mysterio Jr El regreso De un veterinazo Psicodédico La mano derecha Sobre la cara De máscara sagrada Hay tristeza Y preocupación En la cara De Rivera Enrique El tete a tete Al más viejo Estilo de los Cowboys Allá en el estado De Texas Tuya mía Tenla Te la doy Y a ver Quien tiene La quicada Con mayor fortaleza Aquí a patadas Al estilo karate Este es un hombre Metiendo las pegadoras En el nacional Ahí Octagón Estrella La nuca Del general Que ya no siente Lo duro Sino lo estupido La gente Le pide que lo castigue Le pide otra Otra Octagón Aplicando Castigo Sobre el cuello Ahora castigo Ahí sobre El brazo izquierdo Tres contra dos Montoneros técnicos No hasta esos Que están comportando Decir lo contrario Sería mentir Están uno a uno Y en ocasiones Pues sí Hasta les dan ventaja Aquí están dos contra dos Pero el perro no se mete Da instrucciones Es la sapiencia De un guagua Que fue educado Horas y horas Ya da la manita Y recoge el periódico Lo que pasa es que Es que estos hombres Son técnicos Son técnicos Y no son aprovechados Si fueran los rudos Imagínense Qué bueno Porque si no Imagínense Dónde estaría Fishman Qué bueno Que son técnicos Mientras tanto Amables amigos Saludos Hasta Querétaro Querétaro Humberto Memín Casas Aquí don Pedro El perro guayo Manejando a los patados De canguro La Fishman El perro proyecta De esta manera El hombre Que va a las alturas La calaca Tiliqui Flaca Y es víctima De la silla Sacatecana Qué precisión Qué arrojo Qué valentía Cuando aquí Dramáticamente Se está Incorporando Un lastimado Pedro El perro guayo Fauleado Está Fauleado El perro Señoras y señores Los esperamos En Aguascalientes La próxima semana Con la caravana Estelar De Triple A Y Rambo Rambo Cometió tremendo Faule Sobre el perro Y nuevamente Tropicasas Y el tirante Se hacen como que no ven Es un foul Tremendo Descarado Cínico Sin duda Bueno y aquí Ya están dos Contra dos La urracarrana Por parte de octagón Y para que Rambo No se quede atrás Uno Dos Tres Se acaba esta lucha Los técnicos Se imponen Superioridad numérica Que hacen valer A la hora De definir Este combate Así es Amables amigos Señoras y señores Cómo estamos llegando Al final De esta lucha Estamos llegando Al final De esta lucha Cuando en el escenario Del auditorio Rodrigo M. Quevedo En Chihuahua Chihuahua Surcan las notas De la emoción Y es así como ha sido Un placer Haber compartido La lucha libre Estelar De Triple A Queremos agradecer En todo lo que vale La enorme participación De nuestros compañeros Del Canal 56 Del Ciudad Juárez Chihuahua A cargo del ingeniero Adami Torres En la producción Y dirección Aquí en Chihuahua Chihuahua Del enorme Iván Zedillo Con la dirección De Don Luis Cabrera En la capital De la República Mexicana Miguelito Cázares Rudo Rudísimo De 24 horas al día Y a los 7 días De la semana Arturo Rivera El juicio Siempre sonoro De Enrique Bermúdez De la Serna Alfonso Morales Le recuerda Que la próxima semana La caravana estelar De Triple A Estará en Aguascalientes Aguascalientes Hasta pronto Chihuahua Y a los 7 días Gracias por ver el video.